Hola a todos y a todas, yo soy Tamara y esto es Actualizate con Tamara. Bienvenidos un día más a mi canal, vengo a hacer con vosotros nuevas tarjetitas, esta vez utilizando un troquel de fondos que voy a hacer tarjetitas para feliz día y bueno, pues es un troquel muy facilito de utilizar y lo bueno que tiene este troquel es que cuando lo cortas, si no lo separas, te saca como tres partes, ¿vale? Entonces puedes hacer como dijéramos los positivos y los negativos de las tarjetas. Yo ya lo tengo por aquí troquelado, así que simplemente os voy a enseñar cómo voy a ir haciendo las tarjetas. Lo que he hecho ha sido troquelarlo, en primer lugar, toda una entera de color negro, en segundo lugar, utilizando restantes de papel es uno por cada huequito que trae el troquel y simplemente han sido dos troquelados, ¿vale? Lo que he ido haciendo. El de restantes de papel sí que me ha costado un poquito más porque es cierto que hay que ir acomodando los restantes de papel es a cada hueco, simplemente por el hecho de que yo no quería separar el troquel para que me saliera también un tercer negativo que os voy a enseñar ahora, ¿vale? Mirad, este es el primer negativo que voy a hacer con la primera tarjetita. Es como el exterior de la tarjeta y bueno, este si lo separáis, este queda tal cual. Así que bueno, lo que voy a hacer va a ser ir pegando el negativo en la tarjeta y luego con un segundo troquelado que hice de restantes de papeles, todos en gamas de colores azules. En mi caso utilicé mis restantes de la colección del TEA que yo tenía preparada y me han quedado súper guay porque como hice un mogollón de fondos azules, me quedaban bastantes cositas de los proyectos que hice, bueno, bastantes, unos cuantos restantes de papeles, ya sabéis a mi manera, que mis restantes de papeles cuando yo digo que quedan bastantes es porque me quedan muchos trozos chiquititos y bueno, pues hice los troquelados. Como os digo, este sí que lo tuve que pasar más veces por la sencilla razón de que yo no quería separar el troquel para que la próxima vez me saliera también el tercer, la próxima vez que lo utilizara, pues me saliera también el tercer, digamos, negativo, que es como el que va entre el de dentro del todo y el de fuera que estoy poniendo en este, ¿vale? Entonces para que me funcionara así, pues no quise separarlo, he visto de gente que lo utiliza, lo separa para no tener que troquelar tantas veces los pequeños y luego lo que hace es volverlo a unificar con Wasity, pero bueno, yo quería ahorrarme ese trocito, así que nada, pues lo hice así. Lo único que tengo que hacer es ir colocando cada troquelado azul en el lugar donde que va y en la parte central de la tarjetita vamos a ponerle algo muy especial. Bien, pues para la parte central de la tarjetita recorté un negativo de un cartón, ¿vale? De estos en los que nos vienen las pegatinas y cositas así y yo sabéis que utilizo todo. Así que bueno, lo recorté el centro de esa forma en color blanco, le puse un poquito de foam, le entinté los bordes del hexágono para que quedara bonito y bueno, voy a ajustar un poquito la tarjeta porque me quedó un poquito grande, no sé por qué la corté de esa forma que me quedaba tan grande, pero bueno, así. Y luego con un bolígrafo de punta pincel, pues me hice el lettering que puse simplemente feliz día y listo, ya tendría mi tarjetita terminada. Voy con el segundo modelo de tarjeta que os quiero enseñar. Bien, ahora como veis, pues voy a utilizar, como os había dicho, el tercer negativo. El tercer negativo es lo que va entre el troquel de fuera y el troquel interior. Y están así como, bueno, pues lo estáis viendo, como que están huecos por dentro, ¿vale? Entonces hay que ir acomodándolo muy bien, lo suyo hubiera sido que hubiera sacado yo otro de la parte de fuera para poder, o me hubiera esperado a montar el primero y lo hubiera utilizado para poder ir montándolo de la parte de fuera y que me quedara perfecto como iba colocado. Pero no tengo esa paciencia, empecé mal y luego no me apetecía volver a troquelar otro troquelado. Y bueno, en el interior voy a utilizar el negro que era de la tarjeta anterior, que como veis utilicé el blanco en vez del negro y este negro pues lo voy a poner en este de aquí. Y nada, simplemente lo que hay que ir haciendo es ir colocando todas las partes negativas de la tarjetita y es muy muy sencillita de hacer. La verdad es que esta me sorprendió muchísimo porque quedaba muy linda, muy bastante interesante. Luego con un rotulador metalizado, que por cierto os voy a dejar los enlaces en la cajita de información y para el que no se acuerde pues tenéis un código de descuento en esta página de Ilofar donde cogí estos troqueles con el código Tamara25, pues bueno, hice un bordeado en azul metalizado tanto en la parte de dentro de la tarjeta como en la de fuera. Y le voy a poner también a la parte de dentro un poquito de forma adhesivo pues para que sobresalga un poco en la parte en la que quiero poner la frase o el sentimiento. Creo que le queda muy chulo el sentimiento en esa parte central y que, bueno, pues que llama la atención y encima si le pongo un poquito de forma adhesivo con eso ya lo tengo todo listo. Y bueno, pues la voy a pegar en la parte de dentro y simplemente ahora en la parte de fuera voy a buscar un rotulador este de aquí que es de color plateado. Es un plateado y brilloso, o sea, no se ve muchísimo pero bueno, se veía cuando tiene la tarjeta en la mano, ¿vale? Aunque aquí a la hora de la cámara no se vea. Y bueno, pues lo que hice fue con el Gelly Roll plateado bordear absolutamente toda la parte del hexágono hacia la parte de fuera dejando como un pequeño delineado, como un pequeño marquito, ¿vale? Para que quedara más chulo y se viera mejor. Y luego en la parte central pues también le voy a escribir alguna cosita en lettering. Para concluir esta tarjetita de aquí simplemente le puse unas rosas en resina tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo. Me gusta siempre hacer como tres rosas en la parte de arriba y tres rosas en la parte de abajo. Y luego le puse unas medias perlas alrededor de la tarjetita pues donde más me apetecía ponerlas simplemente pues para seguir decorando un poquito. Ya sabéis que yo utilizo muchísimo las medias perlas y es algo que me priva. Bueno, y así ha quedado esta tarjeta. Para mi gusto ha quedado muy bonita con las perlitas, las rosas y muy simple pero a su vez muy elegante y a ver para qué la utilizo porque todavía no tengo pensado dónde la voy a enviar y esas cositas. Pero bueno, vamos con la siguiente tarjetita. Ya os he dicho que os iba a traer cuatro modelos y si no lo he dicho pues lo digo ahora, os voy a mostrar cuatro ideas. La siguiente tarjetita pues cojo una cartulina tamaño DIN A4, la doblo a la mitad y bueno, a su vez la doblo a la mitad, la corto a la mitad, perdón, tamaño DIN A5 y a su vez la doblo a la mitad para sacar dos bases de tarjeta. Bien, la primera de ellas voy a utilizar los negativos del negro, los interiores del negro para hacer como la parte exterior de la tarjeta y la parte interior voy a utilizar como el tercer negativo, que es ese que va como libre por dentro. Para ello voy a coger un primer papel decorado, este es muy sutil pero bueno, tiene como puntitos amarillos y creo que el amarillo con el negro siempre es un acierto porque me gusta mucho cómo queda, cómo resaltan los colores así vibrantes con los colores negros me parecen también que quedan muy elegantes y simplemente voy a ir montando la tarjetita, que ya tenía un poco más de esto y no hizo falta ni que pusiera el troquel encima para ver por dónde tenía que quedar. Es cierto que no me ha quedado perfectamente colocada, pero me gustaba también así y bueno, es una manera de hacer una tarjeta rápida y tampoco creo yo que tengamos que estar aquí midiendo con escuadra y cartabón para hacer algo que en verdad tiene que ser un entretenimiento. Así que nada, como veis estoy montando todas las piezas como si fuera un puzzle y cuando las tenga listas voy a montar el interior con el hexágono dejando la parte central como libre. Una vez que lo tengo todo pegado voy a coger un rotulador metalizado en este caso es un cobre oscuro, un plateado oscuro y no se ve muy bien así que luego voy a buscar un color un poquito más clarito para bordear lo de fuera que creo que va a quedar mejor y simplemente voy a ir haciendo como unas líneas a lo largo de todas las piezas como dejando un marquito en la parte de dentro y voy a ir tapando absolutamente, bueno, haciendo eso en cada una de ellas para que quede más bonito estos rotuladores metalizados la verdad es que me han durado muchísimo y me siguen durando los tengo desde hace varios años, fueron un regalo, os voy a dejar el enlace porque luego yo me los compré punta pincel, estos mismos para poder hacer lettering porque me gustaron tanto que dije, perdona, esto tengo que tenerlo yo en mi vida y bueno, como veis así queda bastante, bastante bonita la tarjeta y ahora cuando ya lo tengo todo terminado voy a coger una de las hojitas que tengo de recortables de navidad y voy a dibujar el hexágono en la parte central, vale, voy a repasarlo en este caso lo voy a repasar con boli porque no encontraba un lápiz en ese momento y voy a recortar el diseño y bueno, voy a hacer una tarjetita ya veis que muy elegante pero navideña, de esta manera también la puedo utilizar para navidades, solo en navidad y una vez que lo tenga listo pues lo voy a pegar en la parte central de la tarjetita en este caso en vez de ir un sentimiento lo pondré el sentimiento por la parte de abajo o por algún sitio y en la parte central pues voy a pegar simplemente el diseño navideño que podéis poner también una pegatina o algo así si no tenéis este tipo de diseños si os habéis fijado con el mismo color plateado pues he decorado alrededor he hecho un bordecito al diseño navideño que había colocado y en la parte de abajo voy a pegar simplemente una frase por cierto que si no os he ido avisando en los vídeos anteriores que lo mismo se me ha pasado os aviso en este y es que os vayáis pasando por los vídeos que voy dejando en la cajita de información porque suelo dejaros regalitos digitales para que podáis descargar como por ejemplo las frases que voy utilizando para las postales que me las hago yo misma porque quiero que vayan un poco de acuerdo a la postal que voy realizando o a lo que voy haciendo así que bueno por si os interesa pues pasaros por la cajita de descripción que allí tenéis los regalitos que voy dando y nada simplemente ahora a todo alrededor utilizando como referencia un poco el troquelado exterior pues le voy a hacer el marquito le voy a poner unas medias perlas todo alrededor perdonad si hay viento o sea pero es que no os podéis imaginar la cantidad de aire que hace hoy aquí que se está escuchando incluso teniendo todo acomodado o sea no sé cómo hacerlo para que no me oigáis pero es que claro o grabo o ya no tengo otros momentos así que nada pues eso que siento si estáis escuchando el viento y bueno pues esta tercera tarjetita se va a quedar así y nos vamos con la cuarta tarjetita que vais a ver que va a ser un poquito diferente y que voy a utilizar todos los restantes de papeles que me han ido quedando de estos troquelados bien lo primero que voy a hacer ya tengo la base de la tarjeta recortada así que voy a poner un papel decorado de 13,8 x 9,5 cm lo voy a pegar justamente en la base es un papel así amarillo muy sutil pero creo que queda muy bonito ahora con los negativos del color negro que me habían salido pues voy a ir montando la tarjetita no va a quedar muy muy exacta porque la estoy haciendo muy a mi manera vale pero además no sé por qué motivo pero debí cortar un medio centímetro más o menos no sé no me debí fijar bien y se me quedaron como muy juntos los papeles los troquelados en algunos sitios pero queda monísima de la muerte así que nada voy a montar todos los negativos en mi tarjeta una vez que tengo todos los negativos montados con los rotuladores metalizados le voy a ir dando color a la parte interior de cada uno de estos lados creo que es una buena tarjeta para hacer con niños porque pueden pintar de los colores que ellos quieran y les va guiando un poquito pues también donde tienen que ir pintando y donde no para que la tarjeta quede bonita y bueno yo simplemente voy a pintar con todos los rotuladores metalizados que tengo pues los distintos colores que voy a quiero poner alrededor para que se quede cada una como un tipo vidriera para la parte central voy a hacer lo mismo que en la anterior le quiero que sea una tarjeta navideña así que he cogido uno de los diseños navideños y cada doble sale uno encima ahora lo estoy recortando y lo voy a pegar simplemente en la zona central le he dibujado que no se ha visto pero bueno le he hecho un marquito a ese diseño en color era todo negro entonces para que no se viera todo negro le he hecho un marquito en el color plateado que me ha gustado mucho que he utilizado en otras anteriores tarjetas le voy a poner un poquito de goma eva que ya veis que yo utilizo también mogollón de restantes de goma eva para este tipo de cosas y ahí pongo el diseño y el sentimiento que lo voy a poner en la parte de abajo que lo podéis poner tan cual o lo podéis pegar sobre un poquito de goma eva también para que quede un poquito hacia arriba y una vez que la tengo pues ya están listas mis cuatro tarjetas con un mismo troquel espero que os hayan gustado lo dicho tenéis el código de descuento y además podéis pasaros por la cajita de información a recoger el regalito que os he dejado cuatro tarjetas lo dicho para marcharte te recuerdo de nuevo que me encantaría que te suscribieras a mi canal que compartieras, dieras like y me escribieras algo para que saber que estás ahí y que puedes acompañarme además te dejo mis redes sociales donde podrás encontrar otro tipo de cosas como son facebook e instagram donde paso también una gran parte de mi tiempo y también puedes contactar conmigo por privado te dejo mis libros publicados en amazon por si te apetece conocerme un poquito más tengo novelas románticas y además algunos libros dedicados a la investigación bueno o a mi paso por la enfermedad y luego quiero dar las gracias a todas las personas que han aportado en este vídeo y recordarte que todos los vídeos colgados en este canal de youtube son realizados por mí así que está prohibida su descarga, copia o distribución te dejo unos vídeos recomendados por si quieres seguir por mi canal y nada, un besazo y hasta pronto